Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión quiero hacer una prueba con el micrófono, a ver como suena, si este cambio que realicé funciona y ve las plantillas. En primer caso, esta es una pantalla secundaria en la cual vamos a trabajar sobre el teclado, aquí yo trabajo sobre el concepto y usted me ve más el frente y ya estamos como concepto de observación. También tenemos otra pantalla en la cual podemos visualizarnos, que sería esta otra, que sería la otra cámara en la cual podemos trabajar. En este sentido, veamos que tenemos dos condiciones, dos cámaras en la cual podemos desarrollar conceptos. Esta otra es el mismo caso, aquí ya trabajaríamos sobre la plataforma, digamos en el caso, en el cual podemos ver, bueno, trabajaríamos en este caso con un PowerPoint. De igual manera vamos a establecer algunas estrategias aquí de escritura, cómo desarrollar las situaciones, etcétera, etcétera. Veamos que se ve bien, con colores claros, creo que un fondo oscuro es un buen trabajo, con algún tipo de animación en el cual podemos desarrollar algo distinto. Yo creo que es bueno siempre desarrollar algo diferente. Una pequeña imaginación nos permite visualizar cosas. Creo que se ve bien, esperemos que se note bien. Esta otra es para trabajar con lo que es el internet. Digamos aquí con lo que son buscadores en internet cuando se trabaja. Podemos visualizar, podemos ver aquí YouTube, podemos meternos en Google, buscar elementos ahí cualquiera. Entonces podemos ver mi página, etcétera, 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 donde podemos desarrollar conceptos básicos a la hora de ver esto. Esta otra me permite también hacer entrevistas. Entonces estoy con una entrevista con alguien, entonces aquí podemos tener una interacción. Creo que la interfaz función, entonces más que todo es un concepto de prueba. Vamos a ver.